Hoy lo que estamos haciendo acá es confirmar el compromiso de que el próximo 25 de noviembre, este ramal tan importante, emblemático como es Tigre-Retiro, va a ser totalmente nuevo. Va a incrementar su capacidad de transporte casi en un 93%. Vamos a tener una frecuencia que hoy está en 20 minutos, la vamos a bajar a 14 minutos. Van a ser 12 formaciones de 6 coches cada uno. Hoy en promedio están funcionando con 8 formaciones de 5 coches cada uno, con la incertidumbre que implica prestar un servicio con formaciones que tienen más de 53 años. El resto de los ramales, José León Suárez-Retiro, estamos terminando de cambiar la vía. Es una obra que estamos haciendo durante horarios nocturnos. Tenemos una ventana de trabajo que la tenemos durante pocas horas a la noche porque no queremos perjudicar a los pasajeros. Y por supuesto en enero vamos a incorporar los coches de este ramal que es José León Suárez-Retiro. Y simultáneamente también hemos hecho un mejoramiento intensivo de la vía Mitre-Retiro y vamos a incorporar los coches nuevos en febrero. El balance es muy bueno, diríamos, con solamente preguntarles a los millones de pasajeros que a diario toman este servicio, va a tener una prueba más que contundente de cómo ha mejorado la prestación de los servicios ferroviarios. Hemos terminado la línea San Martín, hemos terminado la línea Sarmiento, estamos ya en un proceso a días de poner en marcha la línea Mitre en su ramal más importante. Vuelvo a señalar que concentra casi el 70% del total de pasajeros. Estamos terminando la vía a Mar del Plata y a Rosario y ya llegó el material rodante. Estamos en el proceso de electrificación, la plata constitución. Hemos puesto trenes de cercanía de coches cero kilómetros que no existían, por ejemplo, Chascomú, Buenos Aires, Diario, la plata constitución que no existía, Cañuelas constitución que no existía. Así que es muchísimo lo que se ha hecho y todavía es mucho lo que falta. La Presidenta nos ha pedido que redoblemos la apuesta para que, como dice ella, donde hubo un tren, vuelva a circular un tren, de pasajeros y de carga, ese es el compromiso. Hablar de la línea Mitre es hablar de 230 millones de dólares, es hablar de todas las nuevas formaciones que se han traído, eso sin tener en cuenta la renovación de los talleres, de las vías, de las estaciones. Es decir que, dicho en pesos, estamos hablando solo en este ferrocarril, 2.000 millones de pesos aproximadamente, y cuando tanto lío se arma con la cuestión de los dólares, si hay dólares o no hay dólares, acá los tienen los dólares, prácticamente 230 millones de dólares para el bienestar de los millones de pasajeros que toman los trenes en la Argentina. Realmente, la decisión política estratégica de la Presidenta de tener un sistema ferroviario urbano de transporte de pasajeros es algo emblemático y es una transformación en la calidad de vida de toda esta área, y a su vez extendiendo los servicios a Mar del Plata, Rosario y otros mecanismos y conexiones. Por eso es muy importante y creemos que el pueblo argentino lo va a valorar muy profundamente y sobre todo el usuario del servicio.